Le expreso mi saludo especial a esta hora. ¿Cómo se encuentra? Soy Delson Dani Morales. Dice la Biblia, en el Evangelio según Juan, capítulo número 4, versículo 24. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El congresista J.C. Watts, Jr., republicano de Oklahoma, pronunció una famosa declaración en su discurso de la Convención Republicana de 1996. Una de las referencias más antiguas a esta declaración pertenece al evangelista D.L. Moody, del siglo XVIII. Desde su época y hasta el momento del discurso del congresista Watts, y aún hoy, la misma sigue siendo válida. El carácter es lo que eres cuando nadie te está mirando. El tema es claro. Es la doble mentalidad. En realidad, somos lo que decimos ser. Si es así, ¿cuál es la esencia del cristiano o del Hijo de Dios? Es decir, su naturaleza y carácter verdadero como seguidor de Jesús. Una de las formas más seguras para descubrir la esencia de la verdadera espiritualidad es corriendo la cortina del cielo para ver qué es lo que ocupa a sus residentes. Cuando dejamos todo atrás al entrar en el cielo, quizá lo que nos llevemos sea entonces lo que defina mejor nuestra verdadera espiritualidad. El libro de Apocalipsis sugiere que una cosa predomina en el cielo, la adoración. Cuando nos desnudamos, quitándonos todo lo que fingimos ser, la adoración será lo que prevalezca por toda la eternidad. Amigo, amiga, para el Hijo de Dios o para el cristiano, como lo quiera llamar, adorar es lo que debemos hacer aún cuando nadie más que Dios nos está viendo. Hasta la próxima.